No, es totalmente falso que hay una definición por parte del Comité Ejecutivo Nacional, particularmente de la Comisión Nacional de Elecciones. Ayer platicé con el delegado enviado del CERN, el diputado Cautivo Adillo, donde me reafirmó que sigue todavía en marcha el levantamiento de la encuesta y que será hasta a mediados de las 10 semanas, si no es que por fechas del 15 al 18, donde se dará a conocer el resultado de los distritos que se están midiendo y de la capital particularmente. Entonces, nada todavía, y tú estás firme. Nada para nadie, y por ahí hay un comunicador que se las gasta muy gachas diciendo que yo tengo un pie de un lado y un pie de otro, entonces es totalmente falso. Yo sigo con los pies firmes en la tierra y pensando en que vamos a ganar la candidatura de la alcaldía de Huascalientes.